La denuncia de las vallas publicitarias del candidato Jorge Castaño afectadas por el vandalismo ya se encuentran ante la Fiscalía y la Policía se encarga de las investigaciones respectivas. De igual manera, se investigan los perfiles falsos en Facebook que afectan la imagen de los candidatos en campaña. El candidato Jorge Castaño ha denunciado también todas esas situaciones que se han venido presentando ante la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. La Fiscalía, a través de un grupo destinado y especial de investigadores que se encargan de todo este tema, de campañas electorales y demás, estará adelantando sus respectivas investigaciones. Realmente sabemos que en una contienda electoral son factores que suelen ocurrir y suelen pasar, pero allí la importancia es rodear a todos los candidatos, no solo al doctor Castaño, sino a todos los candidatos para que de una manera libre y espontánea puedan realizar su campaña política y que todos los zulueños puedan tener el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Y el tema de denuncias por redes sociales, percibirle es falso? Él lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación a principio de semana, tuve una reunión con él también acá en la misma oficina donde planteaba y preguntaba cómo iban los avances y también será un tema que será tocado en el Comité de Seguimiento Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!